Vengan canciones Que ando contento Para olvidarme de un sentimiento Quiero que toque Mi preferida Para que pueda alegrarme la vida Dentro del alma Traigo yo un hueco De una creencia que me Trae chueco Choquen las copas Ahora que hay modo Que al fin y al cabo Que importa todo Aunque me apriete Muy fuerte el cincho De puro gusto Y hasta relincho Pues los amores Que me entretienen Como las olas del mar Van y vienen Ando contento Se los repito Y traigo ganas De echar Un grito Porque esa ingrata No se me olvida Cuando me tocan Mi preferida No se me olvida